Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Iniciamos con la tercera... Buenas noches, Oscar. Iniciamos este día, ¿verdad? La tercera sección ya de clases. Entonces, solo comentarles, ¿verdad? Que yo les mandé el día sábado, les compartí por ahí un mensaje en el grupo debido a que no sé si la verdad si pasaría con alguno de ustedes, pero por lo menos en el curso de Excel básico, ellos me estaban comentando que les habían escrito, ¿verdad? El día viernes para decirles que tenían que tener terminadas la sección 3 del curso, ¿verdad? Entonces, no sé si esto pasaría también con alguno de ustedes porque a veces me escriben de manera personal, ¿verdad? Y ahí, pues, no los tengo guardados con los contactos. Entonces, pues, por ahí les compartí la respuesta que me dieron, ¿verdad? De que en el caso de los cursos de Excel, marketing y ventas, se trabaja una semana por sección. No sé si a ustedes les pasaría que les sacaron carrera porque a algunos participantes del curso de Excel básico, el día viernes les escribieron y les dijeron que tenían que tener terminada la sección a más tardar a las 11 y media, ¿verdad? No sé por qué les pasaría con ellos, si hubo algún error o qué. Yo pregunté y me dijeron que eso en el curso de Excel no. Ahí está la respuesta que me dieron, ¿verdad? Por eso se las compartí inmediatamente porque no sé si ustedes se encontraban también en esa condición que habían pasado, pues, estos participantes del curso de Excel básico, ¿verdad? En el que habían tenido que resolver la tercera sección a la carrera porque tenían el viernes hasta las 11 y media, pues, en conclusión, ¿verdad? Al parecer como que fuera un error porque esa información es para los cursos de inglés y como que confundieron ahí los datos de los participantes y quizás por eso les habían escrito, ¿verdad? Porque a otros les habían escrito que muy bien, que ya les aparecía terminada la segunda semana y que era hasta donde se había trabajado, ¿verdad? Entonces, no sé, en el caso de ustedes, si les habría pasado algún tipo de esta situación que les comento, ¿verdad? Porque como les digo, pues, a veces solo me escriben y no me dicen si son de Excel básico o de Excel intermedio, pero por algún caso, ¿verdad? Igual yo compartí la información en el grupo, la respuesta que me dieron el día sábado para que ustedes también estuvieran enterados de esa situación porque como les digo ya que a ellos, pues, sí les sacaron carrera en que tuvieran que trabajar el día viernes a más tardar en la noche la tercera sección, ¿verdad? Así es que, pues, les aclaro eso o se los comento, ¿verdad? Que fue algo que no sabemos a qué se debe, pero la información que se nos da es que debemos de trabajar una sección por semana y así debemos de ir. Yo siempre les he dicho que ustedes pueden adelantar, ustedes pueden adelantar con los laboratorios, ¿verdad? Ustedes pueden adelantar viendo las clases, haciendo los ejercicios, ese no es ningún problema, pero en ningún momento como instructor ese nos ha dicho, dígale a los participantes que deben de ellos solo hacer las semanas, las secciones completas, ¿verdad? Y por eso, pues, nosotros no se los hemos dicho porque no nos han dado esa información. Así es que, pues, si a ninguno de ustedes les pasó, que bueno, ¿verdad? Y esperemos que no vaya a pasar, que no vayan a escribirles a ustedes ya en día de descanso para pedirles eso, ¿verdad? Y que ustedes tengan que ahí hacerlo, pues, ¿verdad? De manera rápida y todo, solo para cumplir con eso, pues, cuando a lo mejor, pues, era una equivocación que tenían acerca de los registros de los participantes. Muy bien, comenzamos entonces con la clase, ¿verdad? Los demás participantes creo que ya en los próximos minutos se van a ir conectando. Ha llovido fuerte en algunas zonas. Por el momento, pues, aquí ya no está lloviendo. Esperemos que todos puedan conectarse, que nadie tenga problemas por el clima para conectarse a la clase. Iniciamos entonces la tercera sección, ¿verdad? La cual se llama Administración y Seguridad en los Datos. Y el tema para este día es acerca de la validación de datos. La validación de datos es una herramienta de Excel que nos permite restringir el tipo de datos que nosotros vamos a introducir dentro de una celda. El objetivo de esta lección es lograr que los estudiantes utilicen la validación de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. Dice que use la validación de datos para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda. Uno de los usos más comunes de la validación de datos es crear una lista desplegable. Tenemos el cuadro de diálogo de validación de datos en el cual encontramos tres pestañas. Configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. En permitir configuración de la pestaña configuración seleccione una de las opciones que podemos utilizar que son número entero. Dice que se restringe la celda para aceptar solo números enteros. En decimal se restringen las celdas para aceptar solo números decimales. En lista, ¿verdad? Permite elegir los datos de una lista desplegable, crear la lista desplegable, ya sea seleccionando los datos o escribiéndolos directamente. En la fecha se restringe la celda para aceptar solo fechas dentro de un criterio. En la hora, igual se restringe la celda para aceptar solo valores en un rango de horas o de una hora específica. La longitud del texto se utiliza para restringir el tamaño del texto que van a introducir, ¿verdad? Lo podemos, por ejemplo, limitar que las personas no puedan escribir, ¿verdad? Un tipo de texto de más de 10 caracteres. Lo podemos restringir. Y en personalizado permite crear fórmulas de manera personalizada, ya sea para restringir o analizar los datos que tienen las celdas. Esta herramienta se encuentra en la pestaña datos. Seleccione una condición. Defina el resto de valores obligatorios de permitir y de datos según su elección. Seleccione la pestaña mensaje de entrada y personalice el mensaje que verán los usuarios al escribir los datos. Los mensajes de entrada en la validación de datos se utilizan para indicar a los usuarios los tipos de datos que pueden introducir dentro de esas celdas. Seleccione la casilla de mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda para mostrar el mensaje cuando el usuario seleccione las celdas, las celdas seleccionadas o mantenga el mouse sobre esas celdas. Seleccione, dice, la pestaña alerta de error para personalizar el mensaje de error y elegir un estilo. Luego hacemos clic en aceptar. Dice, a partir de este momento cuando el usuario intente escribir un valor que no sea válido aparecerá una alerta de error con el mensaje personalizado. Vamos a ver el video y posteriormente vamos a comenzar a trabajar. Por aquí está el link para el archivo que vamos a descargar. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la herramienta validación de datos. La validación de datos en Excel se utiliza para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda. Una de las opciones más utilizadas de la validación de datos es crear una lista desplegable. A continuación, a través de esta plantilla de trabajo, te voy a mostrar cómo realizar tres opciones de configuración de validación de datos. El ícono de validación de datos se encuentra en la pestaña datos. Hacemos un clic sobre su ícono para abrir este cuadro de diálogo en el cual encontramos las opciones para la validación de datos. Primero, en el campo Permitir, vamos a ver todas las opciones que tenemos a la hora de configurar la validación de datos. Cualquier dato, número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud del texto y personalizada. También tenemos en la pestaña mensaje de entrada y mensaje de error. Estos mensajes se configuran para ayudar a los usuarios a orientarlos al tipo de dato que deben de introducir dentro de las celdas. En este caso, te mostraré que hay tres tipos de mensaje. El alto, el de advertencia y el de información. Dependiendo del tipo de mensaje que selecciones y que configures, los usuarios podrán dejar establecidos los datos dentro de la celda, ya sea que estos sean correctos o ya sea que estos no sean correctos. Pero debes de orientarlos a través del mensaje de error el tipo de dato que ellos deben escribir. Primero, vamos a seleccionar la celda donde queremos establecer la configuración para el tipo de dato que van a introducir. Una vez seleccionada, abrimos el ícono de la validación de datos. En este caso, dice, la configuración que voy a establecer es que los usuarios puedan introducir únicamente números enteros. En este caso, en permitir, selecciono números enteros entre. Aquí podemos establecer un número mínimo. Voy a establecer que el número mínimo que van a poder introducir es 10 y el número máximo va a ser 99. Ahora vamos a comprobar. Si yo escribo 25, no habrá ningún problema. El problema será si yo escribo 100. Como ves, ese dato no está configurado para que quede establecido dentro de las celdas. Y aquí está el mensaje que no me dejará dejar ese dato establecido. Dice que este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Si le damos cancelar, el dato se va a borrar. Muy bien, continuemos con otra validación de datos. También podemos establecer, en el caso de las fechas, vamos a seleccionar la opción fecha y aquí vamos a establecer una fecha inicial. Por ejemplo, 1 de enero del año 2010. La fecha final es 1 de enero del 2015. Solo hay un rango de 5 años en el cual los usuarios pueden introducir una fecha. Voy a escribir una fecha, 12 de mayo del 2017. Esta fecha no coincide con el rango establecido, por lo tanto, no quedará activa dentro de esa celda. Voy a escribir una fecha que coincida con el rango de esa celda establecida, 12 del 12 del 2014. Ahora sí, ese dato lo puedo dejar establecido. Muy bien, pasamos a la siguiente hoja donde encontramos la creación de listas con validación. Esta opción es muy útil cuando queremos que los usuarios únicamente seleccionen a través de una lista desplegable una de las opciones disponibles. Y así evitamos que estén escribiendo datos que no coinciden con los que necesitamos en ese rango. Voy a seleccionar todas las celtas de esta hoja. Ahora me vengo a validación de datos y ahora voy a elegir la opción lista. Aquí puedo seleccionar la lista de origen que quiero que contenga esa celda. Estos datos pueden estar dentro de esta misma hoja o pueden estar en otra hoja de cálculo dentro del mismo libro de trabajo. Una vez seleccionados, venimos a ver que en cada una de estas celtas se encuentra esta flechita que me indica que es una lista desplegable con las diferentes opciones que yo puedo elegir. A esto se le llama lista desplegable con validación de datos. Muy bien, pasamos a la siguiente opción que es la validación de datos personalizada, la cual nos permite a través de una fórmula evitar que los datos que se introducen en una determinada fila o columna sean repetitivos. Tengo este ejemplo en donde los códigos, tú sabes que son muy fáciles de confundir debido a que contienen letras y números. Vamos a configurar la columna C para evitar que los códigos que se introduzcan sean repetitivos. Elegimos la opción personalizada y vamos a establecer la fórmula. En este caso vamos a utilizar la función contar sí, abrimos paréntesis y seleccionamos la celda o la escribimos de una vez C, dos puntos, C, punto y coma, C8, que es el rango donde inician los datos. Cerramos paréntesis, signo igual y escribimos el número uno. Ahora veamos, en este caso, si yo borro este código y al escribir uno repetitivo como el número dos que ya se encuentra, me va a aparecer el mensaje de error. Por lo tanto, los únicos códigos que se pueden escribir deben de ser sin que se repita del número uno al diez en adelante. Muchas gracias por tu atención prestada a esta clase de la validación de datos. Nos vemos en tu próxima clase de Excel Intermedio. Este, hola, ¿me pueden comentar los demás si lograron escuchar el video? Yo sí lograba escucharlo aquí con los audífonos, tenía buen volumen, pero no sé, ¿verdad? Si fue error en mi computadora o en mi internet, o solo fue, le sucedió a, si se escucha, tengo mal. Quizá Yesenia, entonces, por eso no lograba escuchar porque tenía buen volumen. Porque los demás me comentan aquí de que sí lograron escuchar. Si a veces cuando uno no tiene buena señal del internet, pues a lo mejor puede suceder eso, ¿verdad? Gracias, Nimi, y a todos los demás que nos comentaron, ¿verdad? Porque eso nos ayuda. En mi caso no pude, dice Brenny, dice que no pude. Carlos dice todo bien. Bueno, entonces hay dos que no lograron escucharlo bien. Bueno, todo bien, dice Crisia. Creería, entonces, que es el internet de algunos, ¿verdad? Que quizás está un poco mal y por eso no lograron escuchar bien porque sí tenía bastante volumen. Vamos a comenzar, entonces, a trabajar con lo que es la validación de datos. Yo tengo por aquí... ¿Ahorita sí? Ah, pues quizás... Sí, no sé qué habría pasado porque me dice Yesenia que solo en el video no logró escuchar. Ahorita sí, todo claro. Bueno, pero como en lo del video es lo que yo voy a hacer ahorita, ¿verdad? Entonces ahí, pues qué bueno que ahorita sí escucha bien para que podamos resolver estos ejercicios. Voy a comenzar aquí por el ejercicio 3 en el cual trabajamos la validación de datos personalizada y después me voy a venir a trabajar otro ejercicio en el que tengo aquí los otros criterios de validación. Entonces, comienzo con aquel y después me vengo a este. Esta validación de datos personalizada es la que nos permite establecer validaciones a través de fórmulas, ¿verdad? Y una de ellas es la fórmula que se utiliza para evitar que los datos se ingresen de manera repetida. Algo que debemos tomar en cuenta es que la validación de datos la podemos establecer nosotros de manera... Antes de introducir los datos o una vez que ya los datos están establecidos. Por ejemplo, miren, voy a borrar aquí el último dato que dice calcetines y voy a poner un dato repetido. Vamos a ver, vamos a ver, camisa, ahí está. Aquí, como aún no hemos aplicado la fórmula, ¿verdad? Entonces puedo repetir datos. Una vez que ya hemos utilizado la fórmula para la validación en la cual evitamos que tengamos o que ingresemos datos repetidos, entonces ya no podemos. Vamos a hacer el ejemplo. Voy a seleccionar, voy a evitar que se pongan datos repetitivos dentro de la columna D. Me vengo a la pestaña de datos. Aquí tenemos la herramienta de validación. Dice, escoja una regla de esta lista para limitar el tipo de datos que pueden escribirse en una celda. Ahora, nos venimos, ¿verdad? Y aquí tenemos el mensaje de error. Mire, quiero mostrarle que mensaje de error hay tres tipos. El único que no le va a dejar que los datos queden establecidos dentro de esa celda es el mensaje alto. Este es el mensaje que a usted solo le parece para cancelar, reintentar y cancelar, y definitivamente no nos deja dejar los datos establecidos. Los demás mensajes, como el de advertencia y el de información, estos mensajes le va a aparecer un mensaje donde dice que ese tipo de datos, las celdas tienen un tipo de configuración y que ese tipo de datos no se puede dejar establecido. Y si usted le hace clic en aceptar o reintentar, entonces se lo deja establecido, ¿verdad? Entonces, este tipo de mensajes no son del nivel alto. Tal aquí como lo dice, ¿verdad? El alto, pues, y aquí vemos, ¿verdad? La X que ese no nos va a dejar. Los mensajes de entrada se utilizan para indicarle a las personas, ¿verdad? Qué es lo que vamos a ingresar en esas celdas. Este lo voy a configurar en el otro tipo de validación. Ahorita nos venimos a la pestaña de configuración y en permitir personalizada es la última opción que encontramos en la cual podemos establecer una fórmula. Son muy pocas fórmulas las que podemos utilizar dentro de las validaciones. No es que se puedan utilizar muchas. Y una de ellas es para evitar, ¿verdad? Que insertemos datos duplicados dentro de una tabla. Entonces, esta fórmula es de las... Esta función, perdón, es de la categoría de funciones condicionales en donde utilizamos la función estadística de igual contar sí. Vamos a hacerlo dentro de lo que es la columna D, ¿verdad? Entonces, agregamos el rango de la celda, de la columna D, dos puntos. De nuevo agregamos la referencia de la celda de la columna D, punto y coma. Y ahora agrego que esta referencia o esta prohibición lo agarre desde lo que es la celda D1. Una vez que ya tengo esas referencias de celda, cierro paréntesis, signo igual y establezco el número uno. Ese número uno es el que hace que solo exista un dato de manera personal, ¿verdad? Si usted le pone ahí número dos, quiere decir que puede ingresar dos datos repetitivos, así como en este caso que tengo dos veces el artículo de camisa. Si usted le pone tres, quiere decir que puede ingresar tres datos repetitivos dentro de esas celdas con validación de datos. Vamos a aceptar. Y si ya tenemos los datos y después aplicamos la validación de datos, mire, aquí a través de esta flechita abrimos estas opciones en las cuales tenemos lo que es rodear con círculos. Vamos a ver, quizás no me agarró la fórmula. Espéreme, como que se me quiere trabar el, vamos a ver, se quiere trabar el archivo. Esta opción de rodear con círculos rojos los datos no válidos de una lista de validación, vamos a ver, se utiliza para que me los muestre, ¿verdad? De manera, con unos óvalos, unos círculos, los datos donde hay una validación y esos no coinciden. Vamos a ver en este caso. No, es que el archivo me está dando un error, por eso no me deja. Vamos a ver. Aquí decía calcetines. Vamos a ver camisa. Si ya hubiera agarrado la validación, pues tendría que agarrarme. Vamos a ver. Ahí está. Sí, ya tiene la validación. Mire, dice que este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Le damos reintentar, ¿verdad? Y al tratar de dejar esos datos establecidos, pues no nos va a dejar. Y al darle cancelar, nos va a escribir los datos que habíamos escrito anteriormente y con los cuales no eran repetidos. Entonces, así es como se utiliza esta función para evitar que los datos, tengamos datos repetidos dentro de estas celdas. Lo voy a hacer ahora con los códigos. Mire, vamos a ver. Código, voy a borrar el código 4 y le voy a poner de nuevo. Ah, esta ya tiene también validación. Se lo tengo que ir a quitar. Vamos a ver la validación que tiene esta. Este rango de celdas aquí está, mire. Igual contar punto sí, C dos puntos, C punto y coma. Esta es como la referencia de la matriz donde pondemos que la queremos esta restricción en toda lo que es la columna C, ¿verdad? Y posteriormente C11. Aquí me está mostrando a dónde está la validación. Quiero ver. Vamos a ver. Aquí me está mostrando, ¿verdad? Que dentro de todas esas celdas está la validación y dice igual que uno, por lo tanto no puedo escribir datos. Lo voy a borrar. No puedo escribir datos repetidos. Ahora que ya la borré, si puedo, cambiar un código, ¿verdad? Y escribir aquí. Vamos a ver, aún no se ha quitado. Cancelar. Está dentro de todas las celdas. Así es que le voy a hacer clic en borrar todos para que ahora sí podamos escribir un dato repetido. Vamos a ver, ahí van a quedar los dos, ¿verdad? Dos códigos iguales y ahora sí vamos a aplicar esta validación con fórmula. Personalizada. Igual. Contar.si. C, dos puntos, C, punto y coma, C1, para que quede establecida en todo lo que es la columna C. Cerramos paréntesis, igual a 1. Aceptar. Y ahora quiero ver si hoy no me da error y me muestra. No sé por qué no me muestra esto que se utiliza para analizar los datos que no coinciden. Ahí está, hoy sí, mire. Se utiliza para identificar, ¿verdad? Los datos que no coinciden o que no entran en un criterio, pero que como ya estaban establecidos, ¿verdad? Necesitamos únicamente identificarlos. Aquí él nos muestra ya con estos círculos, ¿verdad? De que aquí hay dos datos repetidos y que no coinciden con esa validación de datos que tiene esa celda. Aquí le hacemos clic de nuevo y aquí está la opción borrar círculo de validación. ¿Qué sucede si yo borro ya el código ya número 2, verdad? Ya desde ese momento yo ya no voy a poder ingresarlo de nuevo porque ya está establecida la fórmula para evitar que insertemos datos repetidos. Vamos a ver qué tipo de mensaje tenía este que me dejó. Dice este valor no coincide. Pero qué tipo de mensaje me está apareciendo para que me deje establecerlo. Es el de alto que no debe de dejarlo. Creo que el archivo está un poquito malo porque me lo deja de nuevo. Me lo deja y no debe de dejarlo, ¿verdad? No debe de dejar que agreguemos ningún código 2 porque ya existe, pero el archivo me está dando como un error. Me está dando, hoy si no me lo dejó, me está dando un error y probablemente por eso me lo había dejado. Vamos a ver el código 3, reintentar. Así tiene que mostrarlo. Cancelar y ahí lo tiene que cambiar. Solo con el 2 me estaba dando ese error, ¿verdad? Entonces este es el tipo de validación en el cual pues venimos a utilizar esta función para evitar que se agreguen datos repetidos y como les mencioné, pues si usted le pone después del paréntesis igual a 2, entonces va a poder establecer 2, ¿verdad? Y hay unas que otras funciones, hay unas 6, 7 funciones con las cuales también se utilizan para crear lo que son o establecer las validaciones de datos. Vamos a hacer otros ejemplos. En esta otra plantilla de validaciones dice notas del último trimestre en las cuales pues tenemos diferentes criterios. Voy a seleccionar todo y voy a ir a eliminar, borrar todos los tipos de validación que ya podamos tener y aquí sí vamos a aplicar lo que es el mensaje de entrada. Por ejemplo, en el nombre, mire, dice que crea una validación en nombre que solo permita ingresar nombres de 5 letras, poner mensaje de entrada y error. Esto lo vamos a hacer de una sola vez, ¿verdad? Seleccionamos las celdas y entonces aquí venimos a utilizar lo que es la opción de longitud del texto. En longitud del texto tenemos las opciones que son, ¿verdad? Entre, para establecer dos rangos, igual a, ¿verdad? Ahí va a ser un rango cerrado, mayor o menor que. Vamos a ver, la validación dice de 5 letras, entonces es igual a, solo me va a dar una opción y esta es de 5 letras. Entonces en el mensaje de entrada pues hay que escribir, ¿verdad? Que los nombres permitidos únicamente deben de tener 5 letras. Entonces le vamos a escribir, nombres permitidos únicamente de 5 letras. Aceptar y aquí ya tenemos el mensaje de entrada, ¿verdad? Que se va a mostrar cada vez que seleccionemos una celda. Vamos a ver, podemos escribir el nombre Ana. No, ¿verdad? Porque ni siquiera le pusimos la condición que puede ser 5 o menor que 5, sino que establecimos la condición de que únicamente 5. Vamos a ver, María, María sí, ¿verdad? Porque tiene 5. Pedro también tiene 5. Ahora bien, dentro de estos 5, fíjense que si nosotros damos un espacio, mire, intentamos de nuevo escribir Pedro, ahí nos da ya un mensaje de error porque este espacio, ¿verdad? Cuenta como un carácter. Por lo tanto, tenemos que tener, perdón, cuidado con eso, ¿verdad? Para evitar que ese espacio pues nos cuente ya como un carácter. Luis, no, ¿verdad? Luis no nos va a dejar porque únicamente tiene 4 letras, ¿verdad? Y aquí únicamente podemos escribir, dicen nombres permitidos únicamente con 5 letras, ¿verdad? ¿Qué otro nombre tiene únicamente 5 letras? Laura, vamos a ver, Laura, sí, sí, ¿verdad? Siempre con el cuidado del espacio, Oscar también, gracias, Oscar, ahí tenemos, mire, 5 letras, ¿cuál otro? Uno nos falta, ¿qué otro nombre tenemos de 5 letras? Rocío, ah, muy bien, gracias. Vamos a agregar entonces Rocío. Pues esto, ¿verdad? En realidad es solo un ejemplo. A la hora de un llenado de una base de datos, pues, ¿verdad? No se limita el nombre de las personas. Lo que se limita, ¿verdad?, a veces es la descripción en algunos campos donde las personas tienen que escribir, ¿verdad? Ahí aparece un máximo, dice, a veces de 100 o de 250 caracteres, ¿verdad? Pero eso se limita también con una validación de datos. Aquí únicamente estamos haciendo el ejemplo donde solo nos va a reconocer 5 caracteres, ¿verdad? Y nosotros, pues, estamos colocando nombre, ¿verdad? Si nosotros le damos un espacio, ese espacio ya lo cuenta como un carácter y, por lo tanto, ahí tenemos que tener ese cuidado. Vamos a obviar el de los apellidos. En el dice, creo una validación en apellidos que solo permita ingresar apellidos de 6 letras y que pongamos mensaje de error y todo eso. Vamos a hacer el de la validación. Cree una lista con validación con módulos de Windows, Excel y llenar. Vamos a comenzar aquí con la lista, ¿verdad? Configuración, lista. Vamos a colocar el mensaje de entrada. La lista la podemos crear. Nosotros, si son pocos datos, miren, los podemos crear directamente escribiéndolos dentro de este espacio donde dice origen. Si no los tenemos escritos, ¿verdad? Hay gente que aquí a la par viene a escribir dos, tres palabras para crear una lista. Cuando son pocas palabras, no necesita tenerlo aquí a un ladito, sino que usted se viene y las escribe directamente aquí. Y no le queda evidencia de que usted desde ahí ha creado la lista. Deben de poner las palabras y separarlas, ¿verdad? Con un espacio y poner el punto y coma. Si usted le pone coma, no le va a aparecer la lista de manera vertical, sino que le va a aparecer una sola línea, ¿verdad? Y entonces no es una lista. En este caso que solo voy a agregar cuatro módulos, Windows, Internet, Word y Excel, no necesito entonces irla a crear en otro lugar. El mensaje de entrada le voy a colocar, seleccione uno de los módulos del curso. Miren, aceptar. En el caso de las listas, ¿verdad? Es recomendable ponerle selecciones porque cuando la gente le haga clic, ¿verdad? La gente a veces ve esta flechita y no identifica que le tiene que hacer clic para que le muestre la lista. Miren, sin querer, ¿verdad? Después de Word puse un coma. No me agarró el punto y coma, sino que el coma me agarró y por eso de esa manera me han salido esas dos opciones del módulo unidas. Entonces me vengo a corregirlo y ahí está. Miren, la coma me agarró y por eso me lo muestra unido. Lo arreglamos poniéndole el punto y coma y de esa manera pues ya tenemos nuestra lista en la que solo tenemos cuatro opciones. Caso contrario, cuando se tienen bastante, ¿verdad?, elementos, pues entonces sí, puede crear la lista. Por aquí tengo yo, por ejemplo, aquí estoy en la validación. Aquí tengo, miren, los 14 departamentos. Ya que aquí hay un campo en el que dice, aquí dice, miren, departamento. Entonces aquí sí no voy a estar creando la lista, ¿verdad?, escribiendo los 14 departamentos con la validación aquí en la lista, sino que lo vamos a ir a hacer pues de manera rápida, vea, aquí con el origen. Ya que esta herramienta nos permite pasar a una hoja de cálculo a otra hoja de cálculo, pues entonces de esa manera lo hacemos. Vamos a colocar el mensaje de entrada, seleccione. Seleccione su departamento de residencia, ¿verdad? Y aquí ya tenemos los 14 departamentos incluidos en nuestra lista para que las personas únicamente vengan a seleccionar. Aquí dice, seleccione su departamento de residencia, ¿verdad? Ya no tengan que estar escribiendo si viven en Santa Ana, si viven en La Unión, si viven en San Miguel, ¿verdad? Como le digo, ya cuando son bastante opciones, elementos de la lista, pues lo ideal entonces es venir a digitar estos datos, ya sea a un lado de la base de datos de la hoja que va a utilizar o en otra hoja de cálculo para que estos no estén ahí visibles, ¿verdad? Ya que esta herramienta nos permite cambiarnos a otra hoja. Vamos con las horas. Miren, la validación de datos de hora, ¿verdad? Reconoce el formato de 24 horas. Vamos a hora y aquí podemos elegir también menor o mayor que o entre. Si elegimos la opción de entre, vamos a tener que establecer una hora inicial y una hora final. Vamos entonces con la hora inicial. Le colocamos 8 am y una hora final pongámosle las 4 pm. Vamos a ver, nos agarró ese formato, ¿verdad? Pero a la hora de venir, por ejemplo, a poner las 4, vamos a ver, pm, ah, pues sí, está agarrando el formato este. A veces da error, solo permite ponerlo en formato de 24 horas. Entonces tenemos que poner las 16, ¿verdad? Para que nos deje, pero creo que es la configuración de la hora del equipo. Porque en algunas sí a veces me ha dado ese tipo de errores en las cuales no me deja establecer las horas de 12 horas, únicamente de 24. Aquí ya no me va a dejar establecer, ¿verdad? Las 5 de la tarde porque esta ya no cumple con ese criterio. Vamos a ver. En el caso de las 3, tenemos que especificar, ¿verdad? 3 pm y ella no lo reconoce. Vamos a ver. En el caso de las 10, directamente, ¿verdad? Lo reconoció que eran las 10 am, 11, 11 am. Y tenemos el de las 9 que también entra en ese rango de validación, ¿verdad? Fuera, como les digo, quizás en algún momento les pueda suceder eso, que en el caso de las horas está dando problemas, pero hay que entonces establecerla, ¿verdad? Con formato de 24 horas, porque sí a veces da un poquito de problema para establecer las validaciones en el caso de las horas. En el caso de la fecha, vámonos con la validación de fechas. Tenemos igual la opción entre dos, para elegir dos fechas, para elegir únicamente una fecha, mayor o igual que, ¿verdad? Menor o igual que. Por lo general, se utilizan entre, ¿verdad? Para establecer dos rangos entre los cuales se puedan introducir los datos. Por ejemplo, la fecha inicial, le voy a establecer únicamente el mes de julio. Como fecha inicial, el primero y como fecha final, lo que es el 31 de julio. No le puse mensaje de entrada, ¿verdad? Entonces aquí la gente no va a saber si pueden escribir del sexto mes, porque no tiene un mensaje que nos oriente. Vamos a ver, voy a quitar, vamos a irlo a, de nuevo, a la validación. Y aquí tengo las fechas. Vamos a ver, voy a poner el mensaje de entrada. Fechas disponibles. Únicamente. El mes de julio. Ahora bien, vamos a cambiar el mensaje de error para que ustedes vean que en el mensaje de error, si cambiamos al de advertencia, únicamente nos va a tirar un mensaje de advertencia y podemos dejar los datos establecidos. Miren, aceptar. Ahora sí dice, fechas disponibles únicamente el mes de julio. Entonces escribimos 10 del 7. Vamos a ver. Dice, deseas continuar. Mire el mensaje de advertencia. Dice, el valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Deseas continuar. Y usted le hace clic en sí. Ah, bueno, pero aquí me puso el 10 del 7. Vamos a ver en el siguiente. 15 del 6. Del 2022. Al hacerle clic en sí, me dejó establecida la fecha del mes de junio, ¿verdad? Fecha que no coincide con ese rango que establecimos. Miren, hoy voy a dejar una fecha de mayo. No coincide, pero igual, ¿verdad? Clic en sí y ya queda esa fecha establecida. Entonces considero que estos mensajes pues no hacen mayor cosa que dar una advertencia, ¿verdad? Y decir que no coinciden, pero igual, si le permite dejar los datos establecidos, pues no tienen como mucha utilidad. Creo que alguien tiene por ahí el micrófono activo. Vamos a ver. Y aquí terminamos ya con la fecha, ¿verdad? Que sí nos deja. ¿Qué es este? Pero mire, vamos a ver las fechas que no coinciden rodeándolo con los círculos. Miren. Esta, ah, es que esta del año me quedó mal lo que era del, me había agarrado del 2002. Ahí está. Entonces se sale, ¿verdad? De las fechas que no cumplen con ese criterio y aquí el nombre. O sea que hasta esta tiene lo que es el campo de únicamente cinco caracteres. Por eso me la está rodeando, ¿verdad? Esas son las fechas que no coinciden. Las analizamos. Borramos los círculos, ¿verdad? Pero como el mensaje de validación, ese mensaje de error, nos deja que con ese error ahí en la celda, pues entonces no tenemos la culpa, ¿verdad? De dejar fechas establecidas, aunque aquí dice claramente el mensaje. Vamos con las notas. En el caso de los números, ¿verdad? Utilizamos la números enteros porque son los que queremos ingresar. Ingresar, igual, mayores que, vamos a utilizar ahora mayor que, que siete. Vamos a ver, mayor o igual que, vamos a utilizar que siete, miren. Mayor o igual que. Establecemos siete. Que no era mayor o igual que siete, vamos a ver. A menor elegí, perdón. Mayor o igual que siete, hoy sí. Siete, ocho, nueve, diez. Y el seis no cumple, ¿verdad? Con esa condición. Por lo tanto, tenemos que cambiarlo a una nota que sí cumpla, ¿verdad? Nos pide aquí también la nota dos. Igual, número entero. Igual, vamos a establecer mayor o igual que siete. Al intentar escribir, vamos a hacer, vamos a ir a cambiar aquí el mensaje de error. Ya vimos el mensaje de alto, el mensaje de, de advertencia. Vamos a ver el mensaje de información, miren. Aceptar. Hoy escribimos seis y dice, miren, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Le hacemos clic en aceptar y bien chivo. Nos deja que ese dato quede establecido y podemos continuar, miren, agregando datos que no coinciden con esa condición. Si igual se los va a dejar establecidos, ¿verdad? Y los podemos venir a analizar, rodear con círculos. Y aquí seguimos viendo que ahora hay tres aquí que no coinciden con ese criterio. Pero si la validación nos deja dejarlos establecidos, pues así los dejamos, ¿verdad? Y aquí dice que saquemos el promedio con la función promedio. De 7.5, practicamos la serie de relleno. Y de esa manera, pues, hemos terminado este ejercicio, ¿verdad? Vamos a ver, en el otro ejercicio que teníamos que hacer lo mismo, teníamos aquí sueldos, apellidos, fechas. Pero, ah, aquí ya trabajamos esto y aquí teníamos números, fechas y selecciona un día de la semana. En ese también íbamos a crear la lista, ¿verdad? Así es que, pues, hemos trabajado un poco más en el otro. Vámonos a la plataforma. No sé si habían dudas o preguntas. No les pregunté, perdón. No sé si hay dudas o comentarios, todo claro acerca de las validaciones, acerca del mensaje de entrada, mensaje de error, acerca de la rodear con círculos, acerca de la fórmula que hicimos. Les quedó todo claro, todo claro. No sé si hay dudas, pero claro, todo claro. Muy bien. Si no hay dudas ni preguntas, entonces continuamos, ¿verdad? Nos vamos entonces a la plataforma. Veamos si tenemos laboratorio para este día. Si hay laboratorios. Nadie me contestó si en este grupo les habían mandado el mensaje que tenían que tener terminada la sección 3. No sé si únicamente ocurrió solo en el grupo de Excel básico porque lo hablé al inicio. Bueno, no estaban todos conectados, pero nadie me dijo si a mí me han escrito, ¿verdad? Por lo tanto, me queda, doy por entendido de que no, aquí no surgió ese pequeño inconveniente, ¿verdad? Así es que estamos bien entonces. Tenemos aquí. Ah, ok, Nimian. En la sección 1 lo recibió ella, ¿verdad? Entonces solo con el grupo de Excel básico sucedió, ¿verdad? Este, el día viernes, como les comentaba al inicio, les comenzaron a escribir que tenían que tener terminada la sección 3 para ese día a las 11 y media de la noche. Qué bueno que aquí no sucedió, porque sí le sacaron carrera a la pobre gente y algunos pues hasta se molestaron porque, por decir, viernes ya tenían planes de hacer otra cosa y no de estar aquí trabajando en la plataforma, ¿verdad? Pero qué bueno que con ustedes no sucedió. Y en todo caso, yo les compartí ahí en el grupo el mensaje que ellos me habían contestado a los administradores cuando yo pregunté que si tenían que trabajar los grupos de Excel y la respuesta fue que en el caso de Excel, Ventas y Marketing son cuatro secciones y se trabaja una por semana, ¿verdad? Ustedes, como les digo, siempre pueden adelantar con los laboratorios, ¿verdad? Usted puede ir avanzando en todo lo que quiera, así es que no hay ningún problema. Ahora, resolvemos este laboratorio, entonces dice, se usa para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda, ¿verdad? Es la herramienta de validación de datos que acabamos de estar trabajando, la herramienta que acabamos de estar viendo, así es que ahí lo pueden ya ir marcando para contestarlo y enviarlo. La número dos dice, pestaña en la que se encuentra el ícono de validación de datos. El ícono de validación de datos ya sabemos que se encuentra en la pestaña datos. Gracias, Jocelyn. En la opción, la número tres dice, es la opción de validación de datos que permite crear una fórmula. Solo hay una, ¿verdad? La opción que nos permite crear una fórmula y es la opción de personalizado. La última opción dice, mensaje de validación de datos que impide que los usuarios escriban datos no válidos en una celda. ¿Qué tipo de mensaje es? ¿Será el de advertencia? ¿Será el de información? No, ¿verdad? Es el tipo de mensaje de alto o de tensión. Este es el tipo de mensaje que nos va a impedir que los datos que no coincidan, que no cumplan con ese criterio de validación, no se puedan enviar, ¿verdad? Ahora vemos las respuestas, miren, personalizado, detención, datos y validación de datos y con eso pues terminamos, ¿verdad? Ya, iniciamos esta semana ya la tercera sección. El día de mañana trabajamos con lo que son los tipos de índices que podemos crear, ¿verdad? La función para crear hipervínculos, índices con vínculos en las hojas de cálculo y creo que también tenemos laboratorios, ¿verdad? Así que ahí vamos a ir avanzando ya en esta tercera semana del curso. Muchísimas gracias por su tiempo, ¿verdad? Por su participación. Que tengan una feliz noche. No se les olvide ir viendo ahí el progreso. Ahí en la pestaña progreso todo lo que van trabajando, avanzando, ¿verdad? Y resolviendo sus laboratorios y enviarlos. Justo en la semana que estamos trabajando. Y pues nos conectamos de nuevo el día de mañana a las 9 de la noche, ¿verdad? Para continuar con el desarrollo del curso. Feliz noche hasta mañana, Nymian. Feliz noche también para Oscar y para todos los demás. Feliz descanso y bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias. Feliz noche. Feliz noche.